hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que nos han llegado del why not espero que les gusten aquí nos llegó este ferrari p4 en color amarillo la verdad una chula dota por acá también amigo nos llegó este lamborghini reventón en este color verde la verdad este verdecito está muy perrón aquí se los dejo para que se sigan quemando la pupila y y y y miren nada malo que nos llegó amigos nos llegó este lamborghini veneno en color grisesito la verdad está perrísimo se los sigo dejando aquí para que sigan quemando la púpila con esta piecita a 10 de que más miren también nos llegó este portecito carrera gt en color como anaranjadito una verdadera chulada este carrito no tiene ni una pátina de mosca aquí se los dejo para que sigan quemando la púpila miren nada más amigos nos llegó otro portecito carrera gt está también muy chido en su colorcito gris ya tenemos el zambag en la colección ahora vamos a agregar este en color gris una verdadera chulada ahí para que se quemen la púpila bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo esta es la última pieza que vamos a mostrar son las únicas que nos han llegado hasta la fecha las compramos en línea porque no he encontrado nada en las tiendas entonces es lo que nos ha llegado pienso que agregué unas piezas que me gustan mucho siguen coleccionando amigos no se pierdan muchas gracias por favor su atención nos vemos en un próximo vídeo hasta luego amigos nos vemos suscríbete 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 thank you suscríbete suscríbete